Estamos ya en la primera fase de implementación de los kits de seguridad en transporte interprovincial. Aquí en la provincia vamos a empezar por la cooperativa San Francisco. Progresivamente las instalaciones se las está realizando en la ciudad de Guayaquil, depende de la frecuencia que tengan. Inicialmente están instaladas ya dos unidades, progresivamente todos los días se van a instalar dos, dos, dos diariamente, hasta culminar con las 55 unidades de la San Francisco. ¿Qué nomás compone el kit de seguridad? Tienen el botón de pánico, dos cámaras de seguridad, los cables, una tarjeta de memoria, y todo eso va conectado con la L911. ¿Esto como equipos técnicos que tiene, pero siempre los conductores deben tener alguna precaución, alguna recomendación que tenga la agencia de tránsito? Claro que sí, comentarles que el kit es completamente gratis, es asumido por el Estado, durante todo el año el mantenimiento, de ahí la utilización ya como tal, es de cada conductor, de cada dueño de la unidad, el botón de pánico está instalado en la parte de los pedales, entonces es recomendable que no ubiquen ninguna alfombra, ninguna cosa que pueda activar innecesariamente la alarma. Es un lugar estratégico. Así es, así es, así es. ¿Cuál es el valor que tienen más o menos cada uno? Cada kit está avaluado en más o menos 1.400 dólares, como les comento, se asume el Estado, durante todo el año, el mantenimiento y todo, a partir del segundo año deben cancelar el valor de 5 dólares mensuales por la transferencia de datos. El gobierno ha asumido esta responsabilidad, por lo menos para tener seguridad de todas las unidades de nuestra cooperativa. Nosotros estamos muy contentos, satisfechos, porque de todas maneras en la carretera nada es confiable, cualquier cosa puede pasar. De tal manera que nosotros ahorita estamos ya con dos carros y dos carros que están ahorita instalándose en Guayaquil, comenzamos con cuatro unidades. Progresivamente estaremos ya a lo mejor hasta enero, posiblemente con todas las unidades ya equipadas, y bueno, esperemos que esto sea un beneficio tanto para la ciudadanía como para nosotros, principalmente sobre esta situación de la inseguridad de la carretera. ¿A parte de la tecnología, la intuición que deben tener los conductores de no tomar pasajeros en cualquier parte de la carretera, sino en sitios conocidos, por ejemplo? Esto ya va prácticamente para educarle más al conductor. Obvio de que el señor conductor tiene que limitarse en muchas cosas, muchísimas cosas, y en eso yo estoy de acuerdo, porque si el celular no tiene que usar, la cámara le va a detectar. Y donde que el 911 le capte y lo va a sancionar. Entonces, en ese sentido tenemos que prepararnos de ahí para adelante, porque esto no, hasta que no caiga uno o dos conductores, a lo mejor van a seguir usando, haciendo uso del celular. Pero para mí es una buena cosa, porque usted sabe que el celular en la mano, y con una mano manejando es un poco difícil y peligroso. Entonces, no es recomendable. Yo como dirigente, a mí me da una satisfacción, porque esto le vamos a estar monitoreando. Vamos a tener alguna reunión, inclusive, como presidente de la Cobra de Diego, tengo que viajar aquí, a Sirambato, al 911, para ver la forma, cómo ellos, o sea, conectarnos directamente, ¿no? Cómo operan en el sistema. Cómo operan en el sistema, y luego, como operan en el sistema, yo tengo que tener una reunión con todos los socios, y choferes y controladores, para explicarles cuáles... ¿Va a haber una capacitación para los choferes y controladores? De ley, de ley, pero les explico que este año, mientras no tengamos todas las unidades equipadas, no, luego que estén todas las unidades equipadas, directamente habrá una capacitación, directamente, para poder... Así.